Para ver la diferencia entre la opacidad y los flujos en Photoshop, lo mejor es hacerlo de manera práctica. Yo ahora mismo tengo una opacidad y un flujo al 100%. Si pinto, pues tengo una línea como esta. Si nosotros bajamos, por ejemplo, la opacidad y empiezo a pintar sin levantar el ratón o el lápiz y pinto por encima, al final lo que tengo es que la opacidad máxima con la que está pintando este pincel, en mi caso, es 16%. Sin embargo, voy a modificar otra vez la opacidad del 100% y voy a bajar el flujo. Voy a bajar el flujo bastante. Si empezamos a pintar, fijaos que en el momento en el que pinto por encima de lo que ya he hecho, es como si fuera añadiendo pintura. Se parece mucho más a lo que pasaría si pintáramos con un spray. Pinto una línea y si vuelvo a pintar por encima, se va añadiendo pintura a esa zona. Con la opacidad eso no pasa nunca. Por eso a mí muchas veces lo que me va a interesar es jugar con el flujo porque me va a permitir una pintura mucho más orgánica, mucho más natural. Así que yo en muchos casos lo que voy a hacer es jugar con el flujo y la opacidad la dejo para que defina hasta qué punto máximo de opacidad quiero que pinte ese pincel. Yo ahora puedo pintar al 100% de opacidad máximo o a lo mejor puedo definir que quiero que el pincel pinte una opacidad máxima del 21%, pero aún así se siguen mezclando y se sigue añadiendo gracias al flujo. Y en la mayoría de los casos lo que voy a hacer es jugar con una opacidad al 100% y trabajando con una tableta voy a activar esta opción que va a permitir que la opacidad sea variable con la presión de la pluma. De esa manera yo puedo tener poca opacidad a poca presión o mucha opacidad a más presión y a todo esto jugando con la mezcla del flujo en el dibujo que estemos haciendo.